Muy bien, bueno, pues seguimos en Tinku Tecnología y vamos a hablar de un tema importantísimo en el tema del marketing, de la comunicación y de las empresas digitales, que además nunca hemos tocado aquí en Tinku Televisión, es el tema de los eventos presenciales. Y para eso, bueno, pues me acompaña aquí el Cristiano Ronaldo de los eventos presenciales. Jorge Serrano, ¿cómo estás? Muy buenas, Alejandro, muy bien. Bienvenido. Bueno, Jorge es amigo de la casa, es una persona en transformación y una persona además que conoce mucho el área de las ventas, la psicología, él ayuda a muchas empresas a que puedan optimizar todos los cierres de ventas, las promociones y el marketing, y está especializado en el área de eventos, esos eventos de lanzamiento que vemos de pronto con flashes y luces en Estados Unidos, que es el país de los grandes eventos, donde vemos a Tony Robbins liderando un auditorio con 50.000 personas, todas saltando, cuando vemos a Gran Cardone llevando a todo el mundo inmobiliario en Miami, ahí moviendo gente. Bueno, pues esto también tenemos que empezar a aprender a hacerlo en España, ¿no? ¿Por qué no vamos a tener aquí a nuestras empresas en primera línea moviendo energía, moviendo gente y haciendo grandísimos eventos? Pues Jorge, tú eres la persona que nos puede ayudar con eso. Cuéntanos un poco, venga, ¿cómo empecé un poco tu afición y este sector? ¿Por qué te atrajo? Pues empecé en este sector por pura casualidad, de esto que vas conectando un trabajo con otro, y casi sin darme cuenta me encontré organizando eventos presenciales, y a partir de ahí pues todo fue un hilo, ¿verdad? Así que es cierto que durante esa época de parón que hubo presencial, hace unos años, me aproveché para especializarme en la venta, como decías, que considero que es uno de los pilares fundamentales, que además el tema de marca, ¿no? La reputación que también favorece muchísimo los eventos presenciales, realmente se descuida o se considera que no es importante, ¿no? Se va mucho más a la imagen, a cómo queda el lacito final, pero muchas veces el mensaje que se está comunicando indirectamente, inconscientemente, está devaluando la marca. Cuando un evento presencial, como decías, bien, ya sea de estos de dar saltos, o puede ser también eventos más formales, más serenos, podríamos decir, ambos tienen cabida, tanto Estados Unidos como Brasil, incluso Brasil, está más adelantado que Estados Unidos y que España, por supuesto, ahí podemos ver cuáles son las tendencias que está habiendo. Sí que es cierto que se están manteniendo los eventos, tanto presenciales como online, y por eso también está teniendo mucho auge los eventos híbridos. Y dentro de estos eventos híbridos, que en los que hay asistentes tanto presenciales como eventos asistentes online, se suelen utilizar de dos formas. O bien, para hacer presentaciones de productos y se ve el evento de manera tradicional como un coste para grandes empresas o grandes marcas, ¿verdad? Ya sea una marca personal, un influencer, o ya sea una marca empresarial. Y realmente, la propuesta es utilizar el evento presencial o híbrido como un activo de tu empresa. O sea, realmente una fuente de ingresos, incluso recurrente, que además de generarte ingresos, una línea adicional de ingresos, también te está generando y potenciando muchísimo tu marca. Porque solo el hecho de que alguien te vea encima de un escenario, automáticamente, los sesgos psicológicos humanos que tenemos, ya le das autoridad, le das confianza, le das credibilidad. Y dos grandes factores por los que me preguntan mucho, por un lado es, oye, ¿cómo hago para llenar mi evento presencial? Parece que cuesta mucho, se va a tener que desplazar la gente, reservar su agenda, eso también que cuesta mucho en España. Parece que cuesta mucho, pero luego no es así. Si se sabe realmente valorar qué es lo diferencial de un evento presencial, qué es esa experiencia que va a ser única y no tanto la información, que para eso ya la tenemos online. O sea, con una buena estrategia de ventas se llena un evento presencial perfectamente, o híbrido. Y también, dentro de esa estrategia de ventas, lo que conseguimos es trasladar ese impacto que estamos teniendo a nivel presencial a las redes sociales y no se queda solo en una generación de ventas durante el evento. Podemos estar hablando perfectamente de facturar 50.000, 300.000, 500.000, depende del precio del servicio o producto que vendas, sino también de aprovechar ese impacto para seguir vendiendo más productos o servicios durante todo el año. Bueno, aprovechando que está aquí también con nosotros Álvaro de Santos, especialista en Derecho de Marcas, a mí se me viene a la cabeza, por ejemplo, los eventos de Apple. Y esto a mí me gusta mucho porque Álvaro tiene una frase que es nada es por casualidad. Cuando uno llega a un evento de Apple y ve que lanzan un superproducto y ves que dicen, no, es que lo tienes mañana o no de la mañana en la tienda. Cuéntanos un poco, ¿cómo puede afectar un evento? ¿Qué relación tiene con una marca? ¿Cómo puede llevarla al estrellato? Bueno, buenas tardes lo primero. Y nada, pues a ver, básicamente en el ejemplo que tú me pones de Apple, justamente Apple es una love market. Entonces lo que crea, lo que ya tiene de antemano, es un cúmulo de sensaciones tan grandes que excede o trasciende, mejor dicho, lo mercantil, para formar parte de la propia personalidad, de la persona en cuestión, valga la redundancia. Entonces, es decir, la propia persona no se concibe a sí misma si no es con esa marca. Por lo tanto, evidentemente, eso es lo que explicaría, y de ahí la categoría de love market, que son muy poquitas las que están dentro de esa categoría, Apple es una de ellas, que la gente calcula para gastarse dinero que probablemente no tenga la noche antes del lanzamiento en la tienda, pues como tú has dicho, a las 9 o a la hora que sea que indique Apple. Es decir, básicamente un poco lo que el gran fenómeno, la gran influencia que tienen las marcas, incluso para trascender el ámbito de lo mercantil y pasar a formar parte totalmente integrada de la esfera personal de cada uno. Y que levante esas emociones, ¿no? Eso se puede conseguir en España, porque parece que esto viene de Estados Unidos y tal, pero nosotros lo compramos. O sea, realmente funciona nuestro mercado. ¿Se podría llegar a crear esas long marks y que la gente consiga tener esa energía en un evento de querer ir? Yo creo que solo lo conseguimos con el fútbol, ¿no? Pero con las empresas, ¿se podría crear esa energía aquí en nuestro país? Totalmente, de hecho, muy buenos ejemplos, tanto el fútbol, ¿verdad? Se desplaza la gente, se para el mundo para ir a un evento presencial, un ejemplo de que se puede llenar un estadio perfectamente, como también el ejemplo de Apple, me gusta muchísimo, porque crear esa long mark, ¿verdad? Esa marca que todo el mundo ama, precisamente esa es la gran diferencia en cómo comunica y el cómo comunica se traslada en cómo vende. Y el cómo vende se traslada en qué estrategia de ventas está aplicando, tanto cotidiana para vender sus productos o sus servicios, como en el caso de los eventos presenciales, las tres partes de la venta. Cómo vendo las entradas para llenar el evento, cómo vendo durante el evento para conseguir la mayor conversión, la mayor cantidad de ventas posibles durante el evento, aportando valor también, ¿no? No solo que se sientan vendidos, que también creo que tu pregunta va por el gran miedo que hay en España a la venta. Ok, interesante. Lo puedo entender, yo también lo entiendo, porque yo también lo he tenido, ¿vale? Ahora, sin embargo, amo vender, me gusta muchísimo. Ok. Porque es que si realmente estás aportando valor, ¿cómo no te voy a ofrecer lo que estoy vendiendo? Estás ayudándole, ¿no? Al final. Totalmente. Y además, es muy gracioso, mucha gente se está poniendo casi de moda, ya lleva un tiempo, el tema de vamos a vender sin vender, ¿no? Eso crea mucha atracción, muchos seguidores, pero realmente tú piensa, imagínate, yo te digo, vamos a vender muchas entradas, pero sin venderlas. Las vamos a dejar ahí, a ver si a alguien que pase por la calle le interesa, ¿no? No, por favor, o sea, vamos a dignificar lo que es la venta y dentro de la venta, llevándolo a los eventos presenciales, si realmente quieres llenar el evento, piensa en cómo vas a comunicar para convertirte en esa love mark, ¿verdad? ¿Y cómo haces eso? Pues simplemente voy a decir algo que quizás choque a varios oyentes, pero amándote a ti mismo, voy a hacerlo de otra forma, pero es amándote a ti mismo, es decir, respetándote, tanto como marca, como persona, ¿no? Al final y al cabo una empresa son personas, porque si realmente te respetas, te valoras, dejas de dar descuentos, dejas de hacer promociones, dejas de infravalorar, dejas de poner precio, que luego siempre es tu precio real, pero pones que valía cinco veces más y por ser tú te lo descuento, no. De mira, yo sé lo que vale esto, tiene este precio, lo quieres o no lo quieres, ¿no? Hay mucha ansiedad, hay ese miedo, también por el miedo a la venta, de querer coger cualquier cliente, por eso cogemos malos clientes. O bajamos los precios. Bajamos los precios. Es una bola que ahoga muchísimas pymes, ¿no? Antes también lo decías, que el mayor tejido en España son pymes. La pregunta es, ¿por qué no consiguen traccionar? Sí. Creo que va por ahí. Va mucho. Además, tú eres una persona preparada en el tema de esas conversaciones que tenemos, esas creencias, ¿no? Yo creo que el tipo que presenta el evento de Apple o Tony Robbins, esta gente, yo creo que están sin dormir cinco días, antes de la emoción que tienen, que realmente están convencidos y es real que lo que están vendiendo, la propuesta de valor se cumple, ¿no? Esa promesa. Hay una cosa que a mí me encanta desde tu página web, Jorge, que es atractiva.pro, ¿verdad? Exacto. Bueno, yo me suscribí, me han estado llegando una información que, la verdad, a mí me ha gustado bastante. Creo que aporta bastante valor, ¿no? Y ahí contestas un montón de preguntas. Yo he hecho una pequeña selección para un poco, abrir un poco el melón, para que la gente luego también se apunte y tenga esa información. Por ejemplo, detalles que la gente quiere saber a la hora de enfrentarse a organizar un evento, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo se necesita para organizar un evento? Pues mira, ahora mismo estoy con un reto sobre la mesa, ¿vale? Me han contratado para organizar un evento en Valencia, en lanzadera, lo conoceréis, ¿no? La lanzadera de startups, de Juan Roth. Tenemos tres semanas. Ok, tres semanas. ¿Es tiempo suficiente o no? Bueno, depende cómo lo hagas y me han contratado porque es en plan, mira, tenemos tres semanas para llenar un evento de 100 personas. Vale. No hemos tenido, no tienen, están a cero ahora mismo. De hecho, me he reunido esta mañana con ellos, o sea, hemos empezado hoy. Ok. Es un reto, ¿no? Nadie nos asegura que lo vayamos a conseguir, pero el tema es que aplicando las estrategias adecuadas se puede conseguir perfectamente, ¿vale? El tiempo ideal para ir con calma son tres meses, lo que siempre recomiendo, ¿vale? Para hacer todos los pasos tranquilamente, tener tiempo para pivotar. Sin embargo, también estoy organizando eventos ya para agosto y para septiembre de este año, ¿vale? Ok, o sea, que viene bien tres meses o más, digamos, va a salir sin tanto estrés la preparación. Eso es. Y lo que decías antes por puntualizar es una lista de e-mail que tengo, un e-mail diario que ofrezco ahí, pues, valor, ¿no? De distintos temas enfocados a eventos presenciales. También la parte cómo podemos hacer para vender diferenciándonos y potenciar nuestra marca y que no quede evaluada por una mala venta, ¿no? Otra cosa, cuando uno tiene que salir ahí al escenario, ¿no? Preguntan aquí también, ¿necesito formarme antes de hablar sobre el escenario? Esto tiene una técnica, ¿no? O sea, el de Apple no sale porque sea un crack, es porque está preparado, ¿no? Bueno, cuéntanos un poco, ¿tú trabajas también la preparación en el stage, digamos? Bueno, lo primero, yo no soy experto de ventas sobre escenario, ¿vale? O sea, mi servicio no es formarte para que tú hables sobre el escenario, pero sí puedes hacer un evento presencial tuyo propio, que vayas a hablar unas cuantas horas encima de un escenario, sin haber hecho un curso, una formación y haber hecho 20 eventos previos. ¿Por qué? Tiene mucho que ver con ese autovalor, esa percepción y sobre todo también con la mentalidad. Es decir, he visto a los grandes referentes decir directamente sobre el escenario, mira, otro grande referente de Estados Unidos, de Brasil, ¿no? Que, bueno, pues también todos tenemos nuestros mentores, me dicen que esto es lo que tendría que hacer y delante de ti, ¿no? Lo dice ahí en el escenario, estoy rompiendo las reglas porque me da absolutamente la gana. Es decir, hay que priorizar por encima de todo, ser auténtico, tener esa transparencia de, oye, mira, te estoy vendiendo, te estoy aportando valor porque me da la gana, porque quiero y eso vende infinitamente más. Vas a crear una marca, esa love mark es porque realmente comunicas de verdad, o sea, porque comunica lo que sientes sin postureo, vamos a llamarlo. Y eso es lo que realmente vende, lo que realmente conecta. Obviamente, si le metes técnica, vas a potenciar los resultados, pero la esencia es esa. Y por eso, precisamente, también a las personas, empresas que ayudo, estamos tres meses previos de preparación para esa parte de mentalidad y, por supuesto, también de técnica y estrategia. Eso de la esencia me hace recordar lo que hablamos aquí muchas veces con el tema de marca personal, ¿no? Totalmente. Que hay gente que se lanza a hacer una marca personal, crea una imagen de una persona que no es y la lleva a las redes sociales, invierte en ello, tal, cuando la gente lo que quiere es lo auténtico, ¿no? No quiere una persona con un filtro que le venda cualquier cosa. Cuéntanos un poco, Álvaro, ¿qué importancia tiene la autenticidad a la hora de crear esas marcas personales para cuando tú te subes a un escenario y transmitas con una seguridad, aunque no lo hagas en un formato o sin trabarte y tal, pero que la gente diga, este tío es auténtico y no me está escondiendo nada. Pues yo estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir, porque, básicamente, ahora mismo la sociedad, y esta es un poco mi percepción, pero creo que es generalizado, las personas, la inmensa mayoría de las personas, están absolutamente que no saben quiénes son y eso es un grave problema, ¿de acuerdo? Porque si no sabes quién eres, cómo siquiera aspiras a saber a dónde vas, ¿ok? Entonces, lo que sí que veo es que muchísimas personas renuncian a lo más valioso que tienen, que es su propia personalidad genuina, que esto nos viene dado de serie, es como si a ti en una partida de cartas te reparten cuatro ases de mano, pues aprovechalo, aprovechalo. No, es que me han llegado cuatro ases de mano, esto no puede ser bueno para mí. No, no, aprovechalo, son cuatro ases que están en tu mano. Bueno, entonces, muchas veces la gente renuncia a algo que, evidentemente, no hay dos personas iguales, aunque sean muy parecidas, nunca van a ser iguales, son genuinas, respectivamente, todas, siempre por el mero hecho de ser ellas mismas, tal cual, ¿ok? Siendo fieles y coherentes con ellas mismas, y por tanto eso diferencia muchísimo y aporta mucho valor. Quiero decir, cuando las personas, lejos de ser conscientes de esto, intentan renunciar compulsivamente para adaptarse con unos principios o unos criterios canónicos que encima están obsoletos, que son contra natura, en la mayoría de los casos van contra natura, es decir, eso no puede funcionar en la vida, y por tanto al final son copias mal hechas de otras copias mal hechas de otras copias mal hechas, y así está el infinito. Por lo tanto, cuando en medio de ese océano de copias o de clones defectuosos, como los llamo yo, aparece una persona mínimamente jeruina, yo no te digo que encima sea genuino de verdad y que realmente tenga ese amor propio y tal, evidentemente eso brilla como una luciérnaga en plena oscuridad, evidentemente, y eso diferencia muchísimo, y eso aporta mucho valor. Claro, este es un poco, yo veo aquí el complejo que puede haber en España, de pronto, bueno, voy a hacer un evento presencial, tal, la gente está acostumbrada, a unos shows, unos fuegos artificiales, y tú ayudas a las empresas a que esto sea, digamos, alcanzable. ¿Cómo es esa preparación para mentalizarte de que realmente no tienes que hacer el mega evento de 5.000 personas el primero, sino que puede haber un primer paso? ¿Cómo es tu experiencia con esas empresas que de pronto van a hacer su primer evento y tienen toda esta serie de preguntas, cómo les puede ayudar el tener una figura como tú para que estén, digamos, tranquilos de que están en buenas manos y dentro de su capacidad poder hacer un primer evento? Esto es como la incógnita del huevo y la gallina, es decir, ¿qué va primero? Primero, ¿para qué tipo de empresas es un evento presencial? Si quieres crecer, si tienes ambición de crecer, que entiendo que sí, por eso también estás viendo esto, es que realmente quieres asemejarte a los referentes de tu sector, sea el sector que sea, me da igual. Mira, esos referentes, y ya verás, ya sea un producto, como hablábamos antes de Apple, o ya sea en los servicios que es más típico, los infoproductos, todos los referentes hacen eventos presenciales. Entonces, alguna indicación nos están dando de qué hay que hacer eventos presenciales si te quieres convertir en un referente, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, huevo y la gallina, ¿qué va antes? ¿Tengo que ser un referente para hacer mi primer evento presencial o primero hago eventos presenciales y eso me convierte en un referente? O, por ejemplo, no tengo una comunidad, o si la tengo, ¿qué va primero también? Importante. ¿Y qué respuesta le damos a eso? Si tienes una comunidad, obviamente, va a ayudar, ¿vale? Pero también es cierto que mucho influencer, un ejemplo, X persona con 120.000 seguidores en Instagram, medio, ni grande, ni pequeño, diciéndome que no tiene una comunidad suficiente para llenar un evento de 50 personas presenciales. Claro, o sea, quiero decir que muchas veces está más en la cabeza, ¿no? En las creencias. Los miedos, claro. Los miedos, ¿no? Pero que tampoco hay que esperar a los 120.000 para creértelo o no creértelo, sino que, por ejemplo, este evento, ¿no? Como decía de Valencia, 5.000 personas tienen de comunidad y encima es una comunidad que no está cualificada. ¿Qué estrategia vamos a seguir y estamos siguiendo? Venta online. Parece que si no vendemos algo online no sirve la publicidad online, ¿no? Facebook, Instagram, TikTok, la plataforma LinkedIn, la plataforma que corresponde a YouTube. No, sí. O sea, la publicidad online también sirve para las acciones presenciales, ¿no? Para llenar ese evento presencial. Entonces, tengas o no tengas esa comunidad, se puede llenar un evento con publicidad, ¿vale? Y adicional a esto también, luego está la parte de qué hago con el evento presencial, ¿no? O sea, qué propósito le doy al evento presencial. El evento presencial, además de darte a conocer, también te permite relacionarte con referentes, ¿no? Igual que tú nos has invitado aquí y que te agradezco, Alejandro, realmente lo puedes utilizar para invitar de ponente a algún referente de tu comunidad y eso también te va a ayudar tanto a llenar el evento como a aumentar tu autoridad. Y apoyas también a los otros del ecosistema, que muchas veces aquí tenemos la mentalidad, ¿no? Estos son competidores, yo vendo un curso de tal y él también lo vende, tal. Eso es un pensamiento también limitante, ¿no? Que quizá como sector entero se podría crear mucho más también, ¿no? De hecho, mira, como metáfora, es un campo, una huerta, podemos decir, ¿no? Un cultivo y realmente en tu sector, cada sector tiene su propio cultivo. Cuanto más competidores haya, mejor, ¿no? O sea, yo no tengo ningún miedo a que me copien. De hecho, estoy deseando que copien y que inviertan muchísimo en publicidad, que se muevan por todos lados, porque realmente el mercado es limitado en cuanto a niveles de conciencia, podemos llamarlo, básicamente de cuánto de listos están para comprarme esas personas, esos potenciales clientes. Si sabe mucho de mi sector, porque ya les ha vendido incluso antes otro, aunque sea el mismo servicio, ya sabe lo que quiere. Entonces, simplemente, yo tengo que aportar ese 10% extra, lo que tú quieras, diferenciarme para que me compre a mí y ya está, ya tengo el trabajo hecho de marketing, de educación. Eso es muy interesante, porque la evangelización desgasta mucho. Yo, por ejemplo, aquí, que habéis visto muchas empresas de tema de Bitcoin, el que lo hacía hace 2007, 2009, 2011, tal, es que nadie se ha tenido que romper el lomo porque nadie había oído la palabra Bitcoin. Entonces, tú ahora dices, bueno, ha habido, hay 100 competidores de Bitcoin, pero está claro que está el mercado más concienciado, con lo cual tú puedes llegar nuevo y, aunque tengas 200 competidores, ser uno más. Eso es. Buenísimo, Jorge. Bueno, pues venga, vamos a call to action. Entonces, queremos ayuda de Jorge. ¿A dónde vamos? ¿Cómo nos vas a apoyar, Jorge? ¿Dónde hay que ir? ¿Cómo poder recibir el newsletter? ¿Dónde está la información? Y luego, además, que he visto que te llamas Jorge el diferente, el LinkedIn, macho. Sí, aquí me estáis conociendo como Jorge Serrano. Soy los pocos privilegiados. Ahora sí me conocen por todas las redes sociales como Jorge el diferente. Jorge el diferente. ¿Por qué? Porque había que poner algo diferente. Digo, pues, polo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, marca personal, marca personal. Muy bien. De hecho, ¿dónde me encontráis? Atractiva.pro. Al cual, atractiva, como una mujer atractiva.pro de profesional. Y, realmente, lo que ahí vais a encontrar es una única opción. No vais a encontrar descripción ni del tipo de servicio ni nada de eso. Eso se lo reservo a mi comunidad de e-mail, que es la única acción que podéis hacer. En atractiva.pro. Suscribiros a la lista de e-mail. Y ahí, como bien decías antes, vais a recibir información variada relacionada con eventos presenciales y con venta. ¿Cómo hago para diferenciarme? Hablando de marca también, por supuesto. ¿Cómo potencio mi marca? ¿Y cómo lo convierto también en una fuente de ingresos? O sea, generar ingresos, generar marca y también, pues, aprender estrategias que, aunque no tengas pensado hacer un evento presencial dentro de poco, muy probablemente te sirvan para venderte. Pues, bueno, yo digo que convincente porque yo me apunté a la lista de correo de Jorge hace unos pocos días. Y esta mañana me he levantado prontísimo y me he puesto el vídeo entero de la entrevista con este hombre interesante. Mucha información de valor. ¿Os va a gustar? ¿Os va a gustar? Vamos, yo recibo muchas newsletters y esta mañana me la he leído la deudía y encima me he visto un vídeo que más o menos era de 40 o 50 minutos. Una entrevista que, si estás en el mundo de los negocios, te va a encantar. Así que, bueno, Jorge el diferente, atractiva.pro. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y te quedas porque ahora vamos con Álvaro, que vamos a hablar también del tema de marcas. Vamos a hacer una pequeña pausa para descansar y volvemos en un minuto. Ya estamos en el tramo final.